Hola, buenas a todos chicos y chicas, ya hemos vuelto de la pausa publicitaria, estamos aquí con el mundial cooperativo con The Vixar Buenas, aquí estamos, en el circuito de Silverstone, ya lo sabéis Para quien no haya visto la clasificación, que la vea Vixar ha conseguido la pole, Betel se ha colado entre nosotros dos y bueno, y yo tercero Y a ver cómo va la carrera, en principio no llueve por lo que ponía aquí en el panel, nublado, con 0% de lluvia, esperemos que sea así Y bueno, aquí os va a dar un ataque epiléptico, cagando Me gustaría que pusieran el tiempo ahí debajo del nombre Y Weber V Bata un cuarto Buemi sexto, joder Bueno Si parpadean se lo van a perder, porque esto es Formula 1 de estado puro Cuidado que va a Betel por ahí muy... Ya me veo, ya ¿Dónde va? Con la chupacuero Pero que me vas a echar Aquí en el mundial cooperativo son muy agresivos, eh Si Venga, que ya estás ahí, Sergio Lo bueno es que el audio del juego no se me ha desincronizado mucho Un poco bien es activa ¿Qué te lo está ahí también, eh? Sí, sí Lo tengo pegadito al culo parece que esto va a ser una pelea de tres o que normalmente cuando ya cambian los neumáticos se ponen más tranquilitos que se me va ahí me he escapado un poquito si se me ha ido en la primera curva de todas se me ha ido un poco el coche y ahora se me vuelve ahí me pasa Betel por fuera que cabrón esa curva mira y me toca tío madre mía que me llevo los conos colega ha perdido posiciones tío eh estoy aquí ay 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 que me tocó estoy liando me encanta en la que llevan los coches tío si bien me encanta porque pasan por la arena y no pasa nada como voy cuarto ha tenido un par de malas vueltas tío que yo mientras aquí puntué yo estoy satisfecho en verdad porque yo creo que si voy con un ritmo así no sé porque normalmente cuando cambian de ruedas se vuelven más tranquilos si si yo tengo las ruedas ya hechas polvo en que vuelta vas a entrar cuando no entres tu pues yo voy a entrar en esta no 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 espero que no me pase como en valencia con el tío de la piruleta que me jodió la carrera el cabrón depende de los coches que entren si si yo no sé por qué han hecho ese fallo tan gordo a ver si hay coches entrando pero eso en la realidad no pasa que no te dejan salir claro es que no sé es una manera de joderte la carrera es que lo que sucede no ha entrado loco ha entrado luego apelado un revés 6 porque no no de trajan hamilton detrás también bueno parece que para la 3,9 la primera vez que veo que va a ser de cuatro segundos los que te la salió igual de cerca la primera vuelta con los turos siempre peligrosas y a los neumáticos fríos para qué pena tío está cobala en el tío y la pasada del por nada podría haber hecho un tapón bueno ahí bueno yo entraré ahora a ver lo que tarda el carrito de voces es el más lento del mundo si eso de que te la hayan puesto a 60 no si hay algunos circuitos que no sé por qué están entrando más coches aquí esperemos si no me jueguen porque están entrando dos cuantos bueno llevaba bastante distancia salen bien ¿no? si 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 salgo bastante delante pero mucho joder y yo tengo al lotus aquí delante me está fastidiando me está fastidiando pero bien otra advertencia ¡Maricón! hombre hasta luego pendejo oreja voy cuarto y como no los red bull delante ya me dirían molestia eh a dos y algo a ver si bajan el ritmo entre ellos están muy juntos si ¿a cuántos los tienes tú? a cinco yo a cuatro y media bueno vamos en la vuelta a seis ya señores ¡ah! ¡yeah! bueno, bueno nada me han llamado por teléfono ¿qué me has jodido? Team Radio cero es un Team Radio dale más pisa siempre quito la tarjeta del teléfono cuando me llame pero ahí digo hasta ahora ¿quién me va a llamar? ahora lo coges hola somos de Jastel pues sí, seguro queríamos enseñarles nuestra promoción de 0,5 megas de bajada He perdido los segundos con la tontería del teléfono ¿Cuánto? Los segundos casi Se me está alejando Weber Me voy a poner En rápido, a ver si los puedo coger La mezcla 3, en enriquecido Yo creo que me da, ¿no? A tres vueltas y media, ¿qué quedan? Hombre, no sé cuánto lleva, una vuelta Voy a poner a mí Hostia, ahora tendría que mirarlo Una vuelta, más uno Bueno, ponla y ves, controlándolo Guau, guau, guau ¿Qué pasa, coche? Me lo voy a dejar aquí puesto No, el 5 no Vuelta rápida, el cabrón Como que lo tengo detrás al hijo de puta Mato, hijo de puta Hijo de puta Mato, mirad que voy décimo Qué cabrón, tío Joder, si es que A uno se le quitan las ganas ya A ver si te vamos a tener que hacer un vídeo De estos de gritos Como estos que hacen del ángel dulce Es que, tío Joder, que iba a cuarto, coño Tío, ahora voy 13 Ahora ya sí que me la suda toda Ahora voy a arriesgarme Sí, ya lo intento Pero si estoy en una curva Y se me vuelve a ir el coche La pelea tengo aquí con Buemi Y se me va otra vez Joder, macho, tío Si es que ya Si no es la piruleta Es el puto batón de la mierda Joder, macho, tío Es que No había tomado la curva muy bien Pero me ha tocado Y se me ha ido el coche, tío Te falta, Sergio Te falta lo de esto Es que es una puta broma Pero mira como voy ya 18, tío Es que no Es incrédulo Mira que ibas bien, macho Coño Como que iba a cuarto Y Ya a ver si me ponía ya las pilas Pero que va, tío Ya que Pelearme como que Con la puta mierda del sutil Y de su force Y de los huevos, tío Es que ya Ya me he dejado Concentro, tío Ya no Ya estoy cabreado Y ya no corro como antes Mirad Si es que ya se me va el coche todo el rato, tío Están las ruedas ya gastadas Madre mía, tío Por una carrera que podía haber puntuado En un circuito de mierda Como si esto Ahí tienes a sutil Intento adelantarlo Ahí tienes a sutil Pero Que cojones, tío Si se me levantan las curvas ya El cabrón del vato Normal que me haya echado Va con las frisas ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mala suerte hoy. Sergio, la próxima ya no es Silverstone, ya te diga mejor. Ya sabíamos que esta carrera iba a ser complicada. La lástima es que estabas ahí cuarto. Paco finalmente ha hecho tercero, se ha mirado a Weber. Sí, Weber ha ido muy lento. Sí, sí. Y bueno, tu tiempo de vuelta cuál ha sido? No, 31, 5. Bueno, después de este circuito no me acuerdo cuál viene, pero seguro que te irá mejor. Veremos que sí, porque madre mía. Si esto no es que me haya ido mal, si es que ha sido el puto cabrón del Baton. Pues bueno, esto ha sido todo desde el Silverstone. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿no, Sergio? Eso es. Ya sabéis, a mí se me ha jodido el video a la mitad. ¿Se te ha jodido el video? Pero bueno. Ah, verdad, que te han llamado, claro. Tampoco hay mucho que ver. Espero que os haya gustado la pelea de Sergio con Baton y mi compañía. Con el Sutil. Y con Sutil. Y eso, nos vemos en la próxima, Sergio. Nada más. Un saludo y hasta la próxima, gente. Adiós. Hasta la baton. Adiós. Chao.